Todo parece indicar que Kylie Jenner tiene un nuevo novio y según los medios norteamericanos se trata del rapero Drake. Todos los detalles a continuación en lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Will Smith se ha propuesto personalmente a erradicar la vergüenza que tienen algunos hombres de practicarse la colonoscopía. Will Smith decidió compartir un video que aborda su última visita a su doctor de confianza y también sus valiosas reflexiones al respecto. Es 2019, ya es hora de que nos cuidemos y vigilemos nuestra salud. Para algunos sigue siendo demasiado embarazoso hacer algo tan sencillo como la colonoscopía, que resulta esencial para mantenerse sano. Enseguida hizo una vista rápida de su trasero, aunque fue cubierto por una distorsión. El ex-basebolista Alex Rodríguez volvió a pedirle matrimonio a Jennifer López y lo hizo en pleno gimnasio. Durante la sesión se ve a Jennifer López de 50 años ejercitándose, mientras el deportista se acerca a ella con una botella en la que se lee Marry me, que quiere decir Cásate conmigo. Este es el título de su próxima película. Aprovechando este momento le pidió matrimonio nuevamente. Este gesto no ha pasado desapercibido por los fanáticos de los famosos y más aún tras la respuesta de Jennifer López, quien dijo sí, por supuesto. Kylie Jenner podría tener un nuevo novio y todos aseguran que se trata del rapero Drake. A solo unas cuantas semanas de haber terminado su relación con Travis Scott, la menor del clan Kardashian Jenner, estaría saliendo en plan romántico con el rapero Drake. Según una fuente allegada a la joven empresaria, ellos han tenido varias citas y parecen llevarse muy bien. Sin embargo, hay otros allegados a la familia que aseguran que solo son amigos y aunque hubo un coqueteo entre ellos durante la pasada fiesta de cumpleaños de él, esto no pasó a mayores. Muchos aseguran que solo cuestión de tiempo para que se sepa. Ahora solo falta esperar que estos dos confirmen su noviazgo. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop en Centro Comercial Santa Elena Local 211, aquí en Antiguo Cuscatlán. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse un poco la barba. Yo se los recomiendo porque son los mejores. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima, soy Héctor Acosta.